Música Música Vamos hacia donde estas tu que hay un tren ahi atras Venga vamos Vamos hacia ahi al tren Venga va 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 3 2 1 Go Ves tirando oh Luigi se viene con nosotros No pasa nada Mátalo Mato a Luigi? Si Luigi me gustas tio Me gusta mucho Me gusta mucho el color verde de Luigi Luigi me ha gustado siempre tio No he sabido nunca como decírselo Luigi te quiero Luigi Te adoro Vamos a Zaguear enormemente Rápido esto De manera vil Cuidado Luigi Luigi no vayamos a tener tonteria Luigi me cago Hola tonte Cuidado va para donde estas tu creo eh Que te arranco el bigote de un bocado Rrrr Te que asco por otra parte veras No ese si 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 No pero Si 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 Quedan 14 N0 Si 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 ¿Por qué Si 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 On cosas más rasas han visto porque hay ramón pero cuenta por qué dices eso de ramón hombre opa yo voy a hacer un corra antes hemos estado cantando un ratito para yo voy a hacer un corra yo te ayudo a quemar ramón yo te ayudo a lo que haga farta pero que sepas que opa debajo de basarte el copierre y si me va a saltar el copipe escúchame debajo del puente debería de haber algo no hay nada aunque no sea aquí no hay nada 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 está abierto no no es que lo ha abierto yo no no pero yo cuando he llegado antes de que abrieras tú me aparecía abierto nos escondemos aquí debajo del agua nos escondemos los 25 minutos debajo del agua sonidos de minecraft podríamos morir sabes sabes enrique empieza a cortarle el césped enrique enrique se te ha olvidado esta semana y ahora el jardinero no no enrique es mi jardinero es tu jardinero es el jardinero muy bien pero el horro para quien no sepa de que hablamos sobre lo de enorme pues no os paséis por su canal porque no sé oye mira que guapas las montañas con sus petitas de rocas ahí en medio eh mira mira que que bonica que montaña más vetusta bien llevado eso bien llevado si 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 señor oye vamos a la mina que mina pues a vale 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 ahora supongo que te refieres a eso ya subimos por la vía de de esto y nos atropellan un coche de infestation nada más si 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 se ve que tuvieron que abandonar las obras en el último momento es como si hubiese pasado algún acontecimiento atroz atroz madre mía no yo parezco la la princesa la princesa bultos iba a decir la otra cosa pero si la la princesa bultos de hora de aventura que hablo así si yo te iba a decir una cosa pero a lo mejor es spoilear futuros futuros vídeos no 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 y no 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 es real no ni que ver con otra serie de minecraft así y con productos derivados de la leche no puedo decir nada me lo prometí a mí mismo antes de hacer la comunión lo pillas no lo de la comunión y los gazapetes no saben por dónde vamos pero da igual pronto nos hablan en brevas lo sabréis me ha matado eso de la comunión pero prometí antes de hacer la comunión claro porque la de comunión bajo segundas sí 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 lo has pillado no sí claro lo he dicho yo lo he dicho yo es normal que lo haya pillado claro oye esto mío es así como como muy enorme no este cofre está vacío vaya tela tío aquí hay un cofre tengo un hacha de piedra que hace el mismo daño que la espada de madera y tengo pan a ti te hace falta comida no ahora mismo no vale de todas formas me lo estaba comiendo conforme te estaba preguntando verás espérate ven 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 ayúdame no sé si es una trampa o no sé qué es pero ayúdame no sé si es una trampa y me llevas a la vida sube sube esto sube esto cuidado no te metas no te metas ven quítate 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 no te vas te digo una cosa ojalá se ha matado un pato montate montate en serio sí 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 pero es que no no es para nada o sea es para estar aquí protegido sabes no tiene más es para estar aquí protegido qué bien me piro y ahora cómo se supone que salgo yo oye cómo se sale espérate cómo se sale del me lo puedes mandar te importa sí cómo se sale de la mierda esta el shift es verdad sabes este botón que está debajo de bloquear mayúsculas si es que soy un poco noob con la informática venga anda mándamelo te lo he mandado ya iiii epa no no eeeh y esto esto no estaba aquí eeeh uuuhu 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 y por aquí abajo ven escúchame sandías relucientes y una tarta cómo lo ves pongo la tarta aquí sí ves comiendo ves comiendo pero pero lo que necesitaríamos oye ahí hay un botón ee si necesitaríamos un pico yo tengo un hacha ya yo también podríamos talar esto no no se puede no no se puede no no se puede no salvo las hojas de los árboles si ¿ves el botón? pues yo estoy súper bien alimentado ee escúchame ven por acá jeremías 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 venga Coge el pastel, ¿no se puede coger o qué? No, creo que no, eh. No, no, la has puesto y ya no se puede quitar. Quedan 20 minutos until the dashmash. Ah, da igual. Toma, 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 que me he dado cuenta que no tienes. Oh, gracias. Venga. Mi pelandruski no puede ir por ahí de cualquier manera. No, al menos peinote. Hostia, se está subiendo uno. Tira para acá, tira para acá, tira para acá, Jeremias. Eh, yo me he metido aquí. Hostias, vale. Pero Jeremias, pero que te acabo de decir, que me lo matan. Me matan, pero bien matado, eh. ¿Te han matado? No. Es que he visto ahí un salto de lag. Pero si me enganchan, me van a enganchar bien enganchado. No tengo nada ya, me matan. Ah, ya está, me han matado. ¿Lo has dejado tocado? Me lo he dado por lo menos dos veces, pero... Pero tiene mejor armadura que tú, eh. Bueno, de mí no se ha percatado. Eso es bueno. Yo es que pensaba que estaba subiendo por la mina, no por ahí. No me lo he esperado ahí. Me ha parecido escuchar una puerta, tío. Estoy ya paranoico. Mmm... Créeme que no veo a nadie de cerca. O sea... Vale. Muchas gracias. Angelito de la guarda. O sea, es posible que haya alguien, pero no lo veo. Estoy un poco cerrado, ¿no? Pero... Si, pareces un poco un pato. Claro, no has aprovechado para decirme que tú estás sordo, claro. Vale. Dime. Ah, te estoy siguiendo. Ve mirando para atrás y eso también. No parece que haya nadie. Oh, oh. Ha muerto alguien más. Oh, 60, 60 segundos. Quedan tres players. Si, quedan 60 segundos. Si. Y creo que tú eres... A ver. Voy a confirmarlo. El que peor va. Hay uno que va como tú. Uno que va bien equipado. El que va como tú... Tiene mejor espada que tú. O sea... Y se ha encontrado un cofre. A ver. El otro va todo de plata, iba a decir. Va todo de Emporio Armani. Emporio Armani. Y lleva una camiseta de Gucci. De Gucci. De Gucci. Nada, nada. Aquí no encuentro... Oh, esponja. 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 Vas muy Zara. Vas muy Zara. Vas muy Zara. Vas muy Zara 2008. Eres un poco... 5, 4, 3, 2, 1. Peleada a muerte en torremolinos. Espada de piedra. Intenta huir. Intenta huir. Tengo una espada de piedra. Oh, espada de diamante. Ese os va a dar candela a los dos. Vamos a por el de la espada de diamante. Vamos. Vamos a por el. Vamos a por el. Es un poco inteligente por tu parte. ¿Eh? Míralo. Valiente y tosto. Verás. Qué bonito. Qué bonito. Mírala. Mírala. O míralo. O lo que sea. Ser de laverno. Hacker. Mierda. O sea, tenía un... Tenía una espada de diamante como un muro grande, macho. ¿De nada? O sea, vamos a ficar pide-oi. Mira quatre horas. Yaas. ribma. whoo. Imagina doisu. Míralo. Até. Em O loil.